Manuel Turizo entrará a la Casa de los Famosos México para celebrar cumpleaños de Wendy Guevara. Los habitantes de la Casa de los Famosos México viven sus últimos días dentro del set de grabación. Aunque la gran final del próximo domingo, 13 de agosto, ha sido el tema de conversación central, Wendy Guevara no deja de mencionar el festejo por su cumpleaños número 30. Este sábado, 12 de agosto, la influencer celebrará un año más de vida, esta vez de forma distinta, ya que estará dentro de la casa en compañía de sus compañeros. Sin embargo, todo parece indicar que Guevara contará con varias sorpresas a lo largo del día. Ya son varios los artistas que se han presentado dentro de la Casa de los Famosos México, por lo cual este sábado Manuel Turizo podría entrar al foro para complacer a Wendy Guevara, quien se denominó una fanática del cantante colombiano. A través de una transmisión en vivo, Cecilia Galliano reveló que el intérprete de la bachata será la sorpresa de cumpleaños de la perdida. ¿Quién va a estar el sábado? Manuel Turizo. No, el sábado nosotras no vamos al programa, pero sí va a estar Manuel. El sábado solo entra Manuel para cantarle a los chicos, dijo la presentadora del programa. Los fanáticos de ambas celebridades han reaccionado con emoción a la noticia, considerando que podría convertirse en uno de los mejores momentos de la primera temporada del reality show, en especial por la emoción que podría experimentar Wendy al conocer a uno de sus ídolos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.